Quiero quedarme con una canción de un artista que había nacido en Sicilia, Adamo, y que de alguna manera marcó bastante mi carrera en la radio, porque hacíamos un programa María Teresa Campos y yo, Maritere y Diego, en el que yo llamaba a Adamo, que de él se trata, el ronquillo. Sonaron muchas canciones en su voz, Tombe la neige, Cae la nieve, quizá el primer gran impacto, Inshallah, La noche, etc. Pero a mí me gustaba especialmente Mis manos en tu cintura. Era cuando ya comenzábamos a ir a las discotecas, a coger a las nenas por la cinturita, a dar el primer besito. Indiscutiblemente, Adamo, que vendió en el año 60 más discos que los Beatles, fue un ídolo no solo para mí, sino para mucha gente de mi generación. Y ausente estés de las cosas que en mi adolescencia fue a soñar, El capriccio fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así, yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así, yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. Y en chicas que yo conocí ya un algo tuyo, yo busqué. Y cuando al fin yo te agié, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción. La 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 Gracias.